... Cuántos años compañeras y compañeros, cuántos amigos, cuánta familia, cuántos militantes, gracias compañera, cuántos militantes que hay en todo nuestro país. No nos hemos cansado nunca de decirles a todos los compañeros lo agradecidos que estamos de justamente, como dijo recién Marcelo, de tener ese empuje, esa pasión en cada punto del país pidiendo justicia por Carlos. Pero siempre, compañeros y compañeras, les dijimos que ganar esta batalla tenía que ver con cosas mucho más profundas, porque ese crimen de Estado del que habló Marcelo, de lo que venimos sosteniendo hace tiempo, era un crimen de Estado que hace mucho tiempo, hace unos años atrás, los compañeros nos decían por qué dicen crimen de Estado. Otros compañeros nos decían por qué decíamos que era casi una causa de lesa humanidad. Acá está la prueba, compañeros. Está la prueba que después de 12 años, este es el triunfo, compañeros. No se confundan. Este 4 de abril, logramos, logramos que en este país, en la Argentina, la Corte Suprema de la Nación, con un voto, con voto unánime de 5 vocales, que ustedes saben lo que piensan, tenga que reconocer y decir que el crimen de Carlos fue una grave violación de los derechos humanos en democracia. Es probable que sea la primer causa que ha tenido la mayor expansión en Latinoamérica, donde todos nosotros nunca perdimos el horizonte, no sólo por la pasión que llevamos adentro por la educación, no sólo la pasión de ansias de justicia que tiene Camila, que tiene Ari, que tengo yo, que tienen todas nuestras familias, que tiene Rica, que hoy estuvo poniendo el cuerpo por su hermano, por todos esos compañeros que acompañaron en esa bicicletía de Rica, a ese hermano que sufrió y vio perder, a ese hermano solidario, a ese hermano con los ideales que no se conformaba. Hoy, para todos ustedes, les voy a decir algo que tengo en el interior de mi corazón. Logramos algo muy importante con mi familia, que es que las cenizas de Carlos hoy están allá en Huchulágen, en el Paimún. Lo logramos, Camila. Lo logramos, Ari. Allá está Carlos mezclado con el aire y con el viento de esta Patagonia. Ahí surge de vuelta la rebeldía de esta Patagonia, la indignación. Por eso no nos resignamos a lo injusto, a la vergüenza de esta justicia que nos negó siempre el derecho a saber la verdad de ese día. porque sí, somos tres mujeres, pero tenemos millones de mujeres que nos acompañan y tenemos millones de compañeros que nos van a defender porque tenemos ese coraje que lo construimos con un compañero como Carlos, que lo construimos como cada compañero que hoy está acá presente. Esos compañeros que no nos dejan atrás porque Carlos ese día no dejó atrás a nadie. Fue al frente con todos. No confundamos ese ejemplo de militante. Lo compartimos todos. ¡Oh, me equivoco! Lo compartimos todos. Podremos discutir diferencias, pero no las podemos anteponer a lo que significa esta causa. Tenemos que experimentar a la justicia de Neuquén. que fue la cómplice de la impunidad. Por eso yo no me olvido de vos, Piana, el juez Piana que tuvo diez años de esta causa y no hizo nada. Lo único que hizo fue negarnos los derechos. No solo a la organización de Aten. Le negó los derechos a todos para ser querellantes. Y me dejó sola. Por eso necesitamos esta banca, compañero. necesitamos toda esta banca y también necesitamos a todos ustedes. No es fácil en este país ganar batallas judiciales ni por los derechos de las mujeres ni por los derechos de ninguno de nosotros. Por eso hoy lo saben más que nunca. Nosotras estamos de pie, seguimos adelante. pero estos tienen que saber todos los jueces, todos los fiscales, como también lo hizo Tribu, uno que se le pasó a Marcelo, que también lo hizo todos los que participaron a cada uno de esos por los cuales pasó la causa Fuentealba y llegaron a decir listo, esto ya está, se terminó de un día para otro. ¿Saben lo que pasó conmigo ese día? ¿Saben qué pasó con Camila, con Ari, con un país entero que está esperando que solamente se empiece a investigar? Ese es un derecho que lo tienen ustedes y lo tengo yo. Le pedimos que así como hoy estamos dando una clase de dignidad y humanidad, abran sus cabezas, sus conciencias, estos que están en el poder judicial de Neuquén y escuchen la espalda que tenemos donde la Corte Suprema de la Nación nos dio la razón a pesar de ustedes y vamos a seguir adelante tratando de llevar esto a la justicia completa. Otro mensaje fuerte que les voy a decir que no es a ustedes. La joda se va a acabar cuando el poder judicial investigue a Jorge Omar Sovich. Muchas gracias compañeras y compañeros. Gracias compañera. Sovich asesino. Sovich asesino. Sovich asesino.